Después de más de 48 horas seguidas día y noche, 280 artistas y un equipo de 86 personas hicieron que la primera maratón de Museo Abierto de Bogotá fuera un éxito. La ciudad recibe 26 obras artísticas para seguir disfrutando y construyendo la vida cultural de la capital. No te despegues, porque tú estás aquí, Museo Abierto de Bogotá. Bogotá tiene mucho que contar.